¿Qué es la actualidad ganadera? Que haya una mayor demanda de proteína animal y es por eso que los precios acá en nuestro país han tenido un aumento importante y ya sea una actividad atractiva la ganadería. Para evaluar y analizar esta situación que está viviendo la ganadería en Uruguay, les proponemos conversar con el consignatario Fernando Luciardo de Grondón y Luciardo Negocios Rurales. Muy bien, en un año que se viene presentando muy bueno para la ganadería, me gustaría conocer un poquito el análisis que se hace, Fernando, de esta actividad que realmente ha presentado un mercado nuevo, digamos, si corresponde la palabra, ¿no? Sí, siempre la desgracia de uno es el beneficio del otro, ¿no? Ya nos pasó con la soja, con una sequía en Estados Unidos que se valorizó mucho la producción acá y en este caso algo tan ajeno a una fiebre porcina en China y extendiéndose también, nos afecta en un bajo precio de la soja, pero nos mejora notoriamente el precio de la carne. Por suerte tenemos esa balanza para pisar en un lado y en otro, sobre todo en nuestra zona, podemos de repente decir, bueno, se planta menos soja y pasamos más a ganadería, que estamos en un año realmente de valores excepcionales, excepcionales. Nadie podía esperar que estos valores, cuando estamos hablando que hace cuatro meses, cerraban corrales precios para entrega en agosto a cuatro dólares y hoy en el mercado spot estamos hablando de cuatro dólares, los novillos. Y bueno, sin ninguna duda que revitaliza, el dólar también tuvo un poco una mejora, también eso también ayuda, porque realmente los costos en las empresas, como en todas las empresas, ahora ya hablo en todas las empresas, están muy altos. Los costos operativos están terriblemente altos, está costando mucho mantener las empresas como deben ser, saneadas, ganando plata, pagando sus obligaciones, cumpliendo con todas sus obligaciones. Entonces, el mercado de la carne hoy realmente nos está dando una alegría y bueno, referencia a eso es que entendemos que a la reunión de precios del próximo lunes y las dos charlas que se van a dar, por parte de INAC y por parte de Marcelo Seco, en lo que es una actualización a los mercados, ese es el título, actualización a los mercados, porque sin duda que cada mercado tiene sus características. Cuando le vendíamos a Europa lleva los mejores cortes, cuando le vendimos a Rusia llevaba carne, como dicen ellos, en bolsas, en rojo, que es lo que más llevaba, a Estados Unidos le vendemos muy buena carne, pero para ellos capaz que no es la mejor y para nosotros sí, y China lleva, lleva, China lleva. Sin duda que las características y la actualización de lo que tiene que ser la mercadería que uno propone para vender, va cambiando según los mercados. Ahora, esta demanda que se da a nivel mundial, también repercute en la preocupación de si estamos preparados para absorber una demanda tan grande. No, Uruguay no está preparado porque no tenemos capacidad productiva, porque es muy difícil mantener, en vez de las empresas, como te digo, si uno dijera que tenemos un mercado por 4 o 5 años con estos valores, los productores van a invertir, porque hoy la cuenta, la cuenta del ganado flaco-gordo, la relación flaco-gordo, está siendo muy favorable para la venta, o sea, está más valorizado el ganado gordo. Este, y el grano también está en cuenta, entonces el productor puede invertir y gastar y embolsar grano para darle en invierno y mejorar la producción de kilos por hectárea, que al fin y al cabo lo precisamos hacer, pero claro, el mercado no sabemos, digo, todos estamos disfrutando el momento de hoy, pero el signo de interrogación hasta cuándo sigue, creo que no lo sabe nadie, ¿no? Porque puede haber factores políticos, está la lucha famosa, pelea Estados Unidos-China, que eso puede ser capaz de las peores situaciones que nos pueden afectar. Entonces, sin duda que si este mercado se mantuviera, el productor va a invertir, va a invertir con muchas ganas, porque más necesita invertir, se puede aumentar la producción por hectárea en todos los campos, se puede entorar más, se puede tener más terneros, se puede gastar más en toros, se puede gastar más en sanidad, se puede gastar más en infraestructura, en mano de obra, pero sabemos que ningún negocio venía siendo demasiado rentable para que el productor invirtiera rápidamente. Pero se está dando, de a poquito el productor está sintiendo una situación mejor, y bueno, por supuesto, con mucha expectativa de tener aire y poder trabajar con más tranquilidad. Fernando, hoy este buen momento que vive la ganadería con estos precios sumamente atractivos, ¿hace que de pronto la exportación en pie no sea tan atractiva como es ahora esto? Bueno, personalmente, tengo que decir que a mí la exportación en pie no me entusiasma, no me gusta, a pesar que hemos trabajado por la exportación en pie. Entendemos que en cierto momento la exportación en pie le dio un piso muy bueno al mercado, porque ahí no sabemos que la industria iba a estar pagando otros valores. Entonces ahí se benefició el criador y se beneficia el cabañero, porque está produciendo sangre para los toros y la venta de toros y todo eso. Hoy estamos pagando el precio por la falta de novillo que tenemos a raíz de esa exportación de terneros que hubo. Exactamente. Quizá hoy lo estamos sintiendo, quizá no, realmente lo estamos sintiendo, pero en otro momento nos benefició. Y siempre es bueno tener dos mostradores. Teníamos una puerta abierta para fuera y una puerta abierta para la industria para vender. Y eso realmente en un momento mantuvo muy fuerte, muy alto el mercado. Pero bueno, creo que llegan estos momentos donde los exportadores, la exportación ha bajado muchísimo, los exportadores no consiguen ganado porque los precios que ellos proponen el mercado normalmente lo está pagando, lo paga y lo paga algún centavo más todavía el mercado de reposición. Así que entendemos que hoy la exportación no está siendo tan fácil que consiga ganado y tampoco ellos quieren subir los valores o el negocio no les da para subirlos. O sea, por suerte tengo que decir que bajó mucho la exportación y que en este momento precisamos que se queden los terneros adentro para poder producir más carne. Bueno, Fernando, como siempre, un gusto charlar contigo. Y bueno, realmente muchas gracias por toda esta información que nos has aportado. No, no, no. Y bueno, Mario, por supuesto, volvemos a hacer invitación a la gente a que participe en la reunión de precios porque es muy importante la transparencia de cómo se generan los precios que se emiten, que todo el mundo puede realmente consultar en la página del ACG o los escritorios, las brindamos, todo eso es realmente muy importante. Y bueno, sin ninguna duda que las otras dos charlas también son importantes para quien está en la materia es fundamental estar informado. ¿Y la medida y hora? El lunes 29, 18 horas comienza la reunión de precios en la Sociedad Rural de Río Negro, en la sede de la Sociedad Rural de Río Negro, y estimamos que a las 19 horas la reunión de precios va a llevar una hora, lo que se estima, y a las 19 empezarían las charlas, cosa que a las 9, 9 y algo estemos terminando todo con un brindes. Muy bien, amigos, de esta forma nosotros le estamos poniendo punto final a este nuevo programa de Agrovisión. Realmente ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes esta hora que hemos tenido en el programa acá en las pantallas de su canal. Muchísimas gracias por su atención y su compañía. Los invitamos a reencontrarnos la semana que viene, acá, por este mismo canal, para seguir dando una mirada al campo en el agro nacional. Amigos, muy pero muy feliz semana para todos. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!